Buenas tardes, mi nombre es Edgar Daniel Anaya Toros, estudiante del Doctorado en Educación por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Mi generación es 2017. La de mi tesis es la construcción de la identidad docente ante la precarización laboral, la interiorización del discurso de la calidad educativa en México. Actualmente cuento con dos tutores excelentes, entre ellos se encuentra la doctora Adriana Carrolvera, ella forma parte del Doctorado en Educación también de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Por otro lado, tengo al doctor Alberto Galás Ruiz, él es parte del Máster en Educación de la Universidad Austral de Chile. Si ya se encuentra terminada, en este momento me encuentro esperando los últimos comentarios de mis lectores para poder hacer ya la defensa de grado. Por otra parte, la tesis se ubicó en el contexto de la calidad educativa de la reforma de 2013, la reforma educativa de 2013 del presidente Enrique Peña Nieto. Se hizo un análisis crítico en torno a este contexto, cómo funcionó la calidad educativa, cómo fue influenciada este concepto dentro del país a partir de un conjunto de organismos internacionales. Por otra parte, se pensó en la identidad como un mecanismo psíquico del poder que permite la interiorización de este tipo de discursos como la calidad educativa mediante la evaluación del desempeño docente como un método de instrumentalización o de ejecución. El método está construido a partir de la sociedad disciplinada de Michel Foucault. Desde este punto, se busca unir con la sociedad de control de Deleuze. Estos dos elementos son importantes a lo largo de toda la tesis porque nos permiten hacer un entramado con respecto a las teorías del poder y a las teorías del sujeto. Desde aquí, se lanza la idea que la identidad forma parte, o mejor dicho, es un dispositivo de control. Este concepto lo encontramos con Yorio Garnet. Y si la identidad es un dispositivo de control, la pregunta es, ¿cómo se encuentra constituido este dispositivo? Y la respuesta la encontramos con Yorio Garnet, específicamente con los mecanismos psíquicos del poder. Entonces, la identidad tiene una estructura y elementos que la conforman, que son estos mismos mecanismos del poder. Sin embargo, la pregunta aquí es, ¿para qué existe todo este entramado? ¿Qué tipo de sujeto y subjetividad se va a formar? Y entonces es Yorio Garnet el que resuelve esta pregunta, puesto que propone al sujeto de rendimiento. ¿Qué es el sujeto de rendimiento? Un ente que está dispuesto a autorregularse y a autoexplotarse. De hecho, el concepto que tiene Yorio Garnet es el empresario de SIN. Un sujeto que está dispuesto a autoexplotarse con tal de lograr determinados ideales. Estos ideales, obviamente, no se cumplen porque están entramados dentro del modelo económico. Es de carácter cualitativo, puesto que lo más importante a lo largo de toda la tesis fue descubrir las narraciones que los sujetos hacen de sí mismos y de su trabajo. En otras palabras, cómo interiorizan el conjunto de discursos del exterior, en este caso la calidad educativa, al interior. Y para poder descubrir ello, fue importante escucharlos. Entonces, la técnica de recolección de datos fue la entrevista semiestructurada. Para determinar el muestreo o la muestra, fue importante establecer una muestra teórica. ¿Qué quiere decir esto? Se escogieron determinados parámetros para poder llegar a una determinada población. Por otro lado, las formas en las que se hizo el proceso de interpretación fue a través del análisis del discurso. Las unidades de análisis fueron determinadas a partir del cuerpo teórico. En los tres años, los avances de la tesis han sido enunciados a partir de dos coloquios que fueron realizados en el Doctorado en Educación por parte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Por otro lado, también se participó en un congreso internacional en 2018 promovido por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En lo particular, realicó una estancia doctoral en la Universidad Austral de Chile, específicamente en el Magisterio de Educación, a lo largo de los meses de septiembre a diciembre del año 2019. Y bueno, ese ha sido un resumen general de la tesis. Les agradezco mucho. Muy buena tarde.